MÚSICA Yo no confundo caos con desorden, tampoco creo que hay cuestión de poner orden en el caos, como dicen muchos. Creo que nosotros llevamos la complejidad del mundo, la llevamos adentro. MÚSICA Y se trata de hacerse distraído y simplemente yo soy yo y el otro es el otro. Y bastante que pueda decir el otro es semejante, porque si el otro es simplemente el otro, ni es el semejante, bueno, bien puedo matarlo. Total es otro. Pero ya decir el otro es mi semejante ya es una admisión de existencia. MÚSICA 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 Este cuadro es figurativo, pero si uno lo ve con otros ojos, es ante todo un paisaje. Todavía estoy enamorado del arte Creo en la posible democratización del arte A que la gente más normalmente vaya desarrollando esa posibilidad Que no es un lujo, sino una dimensión de la humanidad De la humanidad que mucha gente tiene y que por ahí puede morir sin haberse dado cuenta Soy suyo, no es artista que lo digan otros, quiero serlo ¡Suscríbete al canal!